Del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 8 En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesaría de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que algunos de los profetas. Entonces él les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro les respondió, Tú eres el Mesías, y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces, Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras, Apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Palabra del Señor Y de repente, cuando los corazones de tus discípulos ya estaban preparados, les hiciste dos preguntas existenciales sobre tu vida y misión. La primera fue fácil, ¿Quién dice a la gente que soy yo? Pregunta que centra la atención en los demás, y donde no hay respuestas buenas o malas. Basta con usar la inteligencia y la memoria para transmitir lo que la gente dice de ti. Por eso se multiplican las respuestas de tus discípulos, presentando las diversas expectativas del pueblo de Israel. También para mí es fácil decirte qué dice la gente de ti. Aquellos que me rodean, mis amigos, mis familiares. Incluso si me duele su respuesta, porque viven alejados. Pero ahora, como a tus discípulos me preguntas, mirándome a los ojos, ¿Quién dices tú que soy yo? Y mi respuesta no es tan fácil, ni puede ser espontánea. Pienso para mis adentros, el Hijo de Dios me está preguntando sobre mi experiencia de Él. Y esta pregunta me llega a lo más profundo de mi conciencia y de mi corazón. Quisiera darte la respuesta de Pedro, pero tantas veces te he negado. Quisiera amarte como Juan, pero no siempre tú has sido mi amor primero. Quisiera decirte como tu madre, hágase en mí. Pero tantas veces, Él no ha sido mi primera reacción. Con humildad te digo que no eres quien deberías ser. Te he traicionado, abandonado y negado muchas, muchas veces. Con tristeza, te digo que más bien quisiera que me preguntases quién deberías ser para mí. Porque ahí sí, te lo diría con facilidad, porque hablaría de teoría y no de la vida práctica. Pero dejando resonar tu pregunta en mi corazón, me doy cuenta que más que un regaño es un abrazo que das a mi alma. Porque siento que al preguntarme, enciendes mi alma de un mayor deseo de ti. Y que está en mis manos el abrirte mi vida, mi inteligencia, mi voluntad y mis sentimientos para que tú los habites. Quiero seguirte para que me mires con confianza y ternura. Es decir, deseo mirarte cada día a los ojos, en esa oración de corazón a corazón. Y aprender a nunca, nunca negarte, a siempre amarte y decirte con María. Hágase Jesús en mi vida, así en la tierra como en el cielo. Y en esa mirada, también abrazaría la cruz que tú me das, porque la tuya la cargas delante y me enseñas el camino. Y te daría mi sí cada día, sin pensar en mí mismo, sabiendo que por tu causa, entrego mi vida para encontrarla junto a ti. Como propósito, te invito a dedicar cinco minutos en oración para responder la pregunta de Jesús. ¿Quién soy yo para ti? Recemos juntos, y en especial yo les aseguro mis oraciones sacerdotales, para que respondamos esta pregunta con nuestra vida. Que seamos cristianos coherentes. ¿Quién es Jesús para mí, en mi vida? Con libertad de conciencia y libertad de espíritu. Si no es quien debería ser, pedirle ayuda para que lo sea. Que María, la Virgen del Sí, nos ayude a entregarnos cada día más y más a su Hijo. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes.